Concesionarias de vehículos dijeron que a pesar de los aumentos inflacionarios, los planes de pago permiten que la gente no se asuste a la hora de comprar vehículos. Cada industria va creando algunas promociones distintas para poder estar de acuerdo que siempre los sueldos por ahí son menores al aumento del auto y por ahí la gente se asusta mucho en este caso, ya que los planes de ahorro por ahí en época de devaluación tienen a subir y los sueldos por ahí no están acompañados con las cuotas y la gente termina después ahogada o asustada más que nada. De hace 10 años que no sale algo así en todas las industrias, largó una promoción casi prácticamente súper agresiva en el cual se entrega los vehículos solamente pagando las cuotas, sin un sorteo, sin una licitación y sin anticipo. Este famoso plan llamado Goldtrain de cero pesos, al cual ya este mes de marzo es el último mes que sale de comercialización, debido a que tuvo 8 meses fantásticos y fue una promoción devastadora. En todas las industrias fue el plan más vendido en el 2020 y arrancó el 2021 llevándose todo por delante, ya que todas las personas que accedan a una cuota de poder pagar de 17.000 pesos lo pueden sacar al auto en la cuota 4 solamente pagando. ¡Gracias!